visualiza. Ok, gracias. Buenas noches, profesor, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer sobre el folclore verbal. Nosotros el grupo C, que está integrado por Pablo Ramírez y yo, Anthony Robles. Pero antes, hay que recordar qué es el folclore. El folclore es la cultura compartida por un grupo de personas. Se refiere a la cultura expresiva, tradicional, compartida entre los diversos grupos. Abarcan los idiomas o dialectos, bailes, música, leyendas, mitos, artesanías, refranes, representaciones artísticas, cuentos, costumbres, etc. Que son compartidos por la población que suelen transmitirse con el paso del tiempo. El término folclore fue designado por el arqueólogo William Thurms para hacer referencia a lo que en Inglaterra se llamaban antigüedades populares. El término proviene del inglés folk, que significa pueblo, y lore, que significa saberes. El folclore se clasifica en tres tipos principalmente. El folclore material, que hace referencia a los objetos físicos que identifican una cultura. Folclore por costumbres, que hace referencia a los diversos hábitos. Y folclore verbal, que hace referencia a los dichos, expresiones, canciones, historias o fábulas que se transmiten de generación en generación. A continuación, vamos a hablar acerca del folclore verbal en las tres regiones del Perú. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero. Ahora yo hablaré sobre el folclore verbal de la costa peruana. Siguiente diapositivo. Esta sería una gran muestra de nuestro folclore, ya que podemos hablar de los peruanismos costeños, que son las palabras que forman parte de nuestra cultura y que usamos los peruanos en nuestra vida cotidiana. Un gran ejemplo de esto es el P, ya que este, por su parte, sería la versión peruana del pues o el pochilén. Generalmente va al final de una frase en casos, por ejemplo, como decir, ¿qué pasa P? Y aunque alguna de estas formas estuvo en su día ligada a un hablar más coloquial o informal, se podría decir, hoy su uso es tan extendido que forma parte de nuestro vocabulario de la mayoría de la población peruana. Y ahora también podemos hablar del oe, que sería el oye o oime, que en otros países hispanohablantes también usan al interactuar con otra persona. Ahora podemos hablar de la expresión causa, ya que ésta tendría dos significados, el del plato de comida y también se podría usar para llamar la atención de alguien, por ejemplo. Sería algo similar a amigo, causa sería algo similar a amigo y en algunos países le dan como hermano o compadre o pana, que en otros países se usa de esta forma. También podemos hablar de la expresión yara, que sería una expresión de origen incierto en realidad, que significa cuidado o advertencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora la expresión asumare, que es una expresión muy usada entre los peruanos, ya que esta frase expresa sorpresa ante algo, y su origen es de asumare, algo de lo que evolucionó al asumare. Actualmente, y hasta se podría decir que se usa como un simple asumare. Ahora la expresión estar misio o estar aguja, sería el sinónimo de estar sin dinero, o también se podría decir que cualquier peruano utiliza cuando no tiene ni un sol en su bolsillo. Otra expresión muy utilizada es el qué palta o el qué roche, ya que esto hace referencia a sentir vergüenza. Por ejemplo, qué palta me dio pasar frente a toda esa gente. Otra palabra que se usa en situaciones similares es el roche. Por ejemplo, me dio roche a hablar en público. No está muy claro el porqué en el Perú se usan estas palabras para hablar de algo vergonzoso, pero investigar su origen puede darnos alguna pista, ya que roche es roca en francés, mientras que palta viene del quechua pachita, que también significa bulto de carga que se lleva colgando. Otra expresión un poco menos utilizada es lenteja, que se utiliza para llamar lento almir. También otra expresión de los peruanos muy característica sería la palabra ojerga jatear, que significa dormir. También pero que también tiene otra forma de otro significado. Por ejemplo, quedarse en la jato sería quedarse en la casa, ya que también tiene este significado de casa o de dormir. Otra palabra que también, ya que es muy común que en el Perú se usen palabras relacionadas a las comidas, por ejemplo, papaya, que se refiere a algo fácil, y papayita si es muy fácil. Y también si está difícil sería estayuca. Siguiente diapositiva. Ahora hablando sobre los cantantes de música folclórica que tenemos en la costa, podemos mencionar que en este campo podemos encontrar muchos representantes de música criolla, y un gran ejemplo de esto es la gran Chabuca Grande, que es una compositora y cantautora peruana con un legado que va más allá de composiciones, por ejemplo, como la flor de la canela y otras que representan a la música peruana en todo su orden. Hablando un poco sobre su biografía de ella, podemos hablar que nació el 3 de septiembre de 1920 en Cotagambas, en el departamento de Apurima, y su carrera como compositora se inició en 1948 con el vals Lima de Veras, seguido de Callecita Encendida, Zaguán y la marinera limeña, Tum Tum Abre la Puerta. Y hablando un poco sobre su canción de la flor de la canela, podemos decir que su manuscrito original fue firmado el 7 de enero de 1950. Sin embargo, no se estrenaría el vals hasta el 21 de julio del año en el que su vecina del Rimbank, Victoria Angulo, madrina de la primera cuadrilla de cargadores del Señor de los Milagros, y quien fue su inspiración para escribir este tema. También podemos hablar que la flor de la canela fue grabada por primera vez en 1953 por el trío Los Morochucos, pero sería la versión del trío Los Chamas la que tendría el privilegio de inmortalizarla como compositora a Chabuca Grande. Luego también hizo otras canciones como Fin Estampa, El Puente de los Suspiros, José Antonio y Seño Manuel, entre otros. Su calidad traspasó fronteras, ya que su fama fue muy conocida a nivel mundial. Grabó más de 100 canciones y varias composiciones conforman su legado artístico. Musicalmente recorre diversos ritmos costeños, como el vals, el tondero, la marinera limeña, el ando y el festejo. Chabuca Grande participó en programas de televisión del Perú y del extranjero, así como en películas. También fue jurado en festivales internacionales, como el de Viña del Mar, y paseó su arte por el mundo llenando teatros y coliseos en sus presentaciones, como en Madrid, Santiago de Chile y Buenos Aires. Su deceso se registró el 8 de marzo de 1983 en la ciudad estadounidense de Miami, tras una penosa enfermedad. Siguiente diapositiva. Otro máximo representante de la música peruana general es Arturo El Zambo Cabero, que en los últimos años ha logrado, se podría decir, un mayor reconocimiento del que ya tenía, debido a la clasificación de la selección peruana mundial, siendo su época durada de este cantante durante los años 70, cuando se unió a Óscar Avilés, apodado la primera guitarra peruana, y que junto a él consiguió el éxito, tocando canciones compuestas por Augusto Pueblo Campos. Pero siendo la manera como cantaba Cabero tan única, que sus fans decían que la emoción que les hacía sentir era inexplicable, ya que tenía un ritmo tradicional y sabor netamente peruano. Su tema Contigo Perú fue considerado como el segundo digno del país durante el Mundial de Fútbol de 1982, y su éxito traspasó las fronteras, siendo el 3 de junio de 1987 galarnado en Washington DC por la Organización de los Estados Americanos en honor a su contribución a la música. En una de sus últimas entrevistas, Cabero contó una anécdota con su fiel compañero guitarrista, diciendo que cuando canté en el Estadio Nacional, antes del partido con Argentina, su alma creció como al estar frente a 50.000 personas. En octubre del 2009, Arturo del San Bocabero sufrió una septicemia a causa de la obesidad que padecía, ingresando a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rebarliate, lugar donde tendría sus últimos momentos de vida. Sus canciones más emblemáticas serían Contigo Perú, y se llama Perú, Peruanita Bonita y Cariño Bonito. Otra representante de música más actual, se podría decir, es Eva Ión, que es la mayor exponente de música criolla que tiene hoy en día el Perú, siendo la cantante que más discos vende en el Perú también. También se la conoce como la Reina del Andes, muy popular en toda América Latina. Desde sus inicios se hizo muy conocida en el ámbito de la música popular peruana, logrando 10 años después realizar una gira por los Estados Unidos. Ha sido considerada como la mejor cultura de la música afroperuana, ya que la versatilidad de su voz le ha permitido introducirse en diversos géneros musicales. El Parlamento de Perú la condecoró por su labor artística debido a su carrera de 40 años y casi 30 discos. La alegría de su música criolla y afroperuana, ella la decora con la percusión de cajones, congas, que para ella no tiene un sustituto, ya que además de guitarras con un dejo de esencia flamenca, ha hecho más producciones más recientes. Antes podemos mencionar a 40 años de clásicos afroperuanos, material que fue nominado al Grammy Latino del 2011, y Eva Young, 40 años enamorada del Perú, donde hace un breve recorrido por su carrera, que destaca sus inicios acompañada de los quipus, pasando por su etapa como solista hasta sus más recientes interpretaciones. Sus canciones más populares son Ritmo, Color y Sabor, Enamorada de mi país y esta es mi tierra. Entre otros cantantes y compositores de música peruana o música criolla acá en la costa, podemos encontrar a Luis Abanto Morales, Julio Andrade, Eloy Sangulo, Oscar Avilés, Lucha Reyes, Carmencita Lara, Susana Vaca, Lucila Campo y Lucha Reyes. Siguiente diapositiva. Ahora hablando sobre las leyendas costeñas, la más conocida es la de la Casa Matusita, ya que allá por los años 50 del siglo XX existía una ferretería llamada Matusita en esta casa, pero ya en el siglo XXI una empresa bancaria compró el lugar y tanto los empleados de esta empresa como los de la ferretería no dudaron en comentar que escuchaban ruidos y pasos en el segundo piso del edificio. Pero ahora viene la pregunta de cómo comenzó esta leyenda peruana. Esta tan famosa leyenda tiene diferentes orígenes, desde la Santa Inquisición hasta una familia acomodada en Lima que vivía en esta casa. Diversos programas peruanos han hecho documentales sobre este lugar y todos han llegado a una conclusión, que la vibra que se siente en este lugar incluso desde afuera es muy fuerte, ya que una de las versiones cuenta que esta leyenda inició en 1754, cuando la Santa Inquisición torturó a una mujer de descendencia negra llamada Parvané, creyendo que esta era una hechicera porque curaba enfermedades extrañas. Esta mujer al verse acorralada admitió ser seguidora del diablo, por lo cual la condenaron a morir en la hoguera. Parvané, resentida con la decisión, echó una eterna maldición a la casa en la que vivía. Y luego de ello, tras el fuerte rumor, la casa quedó deshabilitada hasta mediados del siglo XIX. Es ahí cuando una familia japonesa decide mudarse sin conocer esta leyenda, ya que hay dos versiones de cómo comienza todo dentro de esta casa. La primera cuenta que el patriarca de la familia se volvió loco debido a las constantes apariciones de diversos fantasmas, que lo conllevó a que maltrate constantemente a su mayordomo y sirviente. Y estos, al ver que no tenían ningún poder sobre su amo y cansados de sus abusos, decidieron asesinar. Y al darse cuenta que habían cometido un delito, decidieron incendiar la casa, pero no lograron borrar sus evidencias, por lo que fueron conducidos a un hospital para cuidados de la salud mental. Pero hay otra versión, que sería la más comercial, que comenta que el patriarca de la familia descubrió a su esposa siendo el infiel y decidió descuartizarla y esconder sus extremidades en las esquinas de la casa. Y que al llegar su familia a su hogar y encontrarse en esta escena, recriminan al padre, quien decide matarlos a todos y al final se suicida. Otra leyenda en el sur del Perú se cuenta de las brujas de Cachiche. Se dice que en el pueblo de Cachiche, Ica, habitaban varias brujas. Ellas eran expertas en sanar enfermos y creaban inigualables hechizos de amor. Y sus brebajes eran poderosos y hacían caer hasta el más escéptico. Ellas armaban aquel arres alrededor de una palmera que tenía siete cabezas. Antes de que una de ellas muriera, hechizó la séptima cabeza de esta palmera. Y si ésta llegaba a crecer mucho, los desastres invadirían la ciudad. Es por ello que año tras año, cientos de pobladores se organizan para talar la cabeza de este árbol. Pero en el 2007 olvidaron de talarla y ocurrió un gran terremoto que englutó la ciudad. Siguiente diapositiva. Otro mito muy famoso es el de la Quinta Jiren, que sucedió en Lima y tiene base en un hecho que encabecía un periódico de la época. El suicidio del señor Kitsutani, propietario de la Quinta por esa época, con el ritual japonés Sepuku. Este hombre era un comerciante japonés que llegó al Perú en 1901 e hizo una fortuna en base a la industria textil del país oriental. Kitsutani había tenido problemas con la llegada de sus productos al Perú por el terremoto de Kioto. Por ello andaba preocupado, pues no podía seguir trabajando sabiendo que arruinaba la vida de otras personas. Su palabra y honor estaban en duda, así que él prefirió quitarse la vida. Desde entonces, las únicas visitas que recibe el recinto son los fantasmas de este japonés, indica los vecinos del lugar. También podemos hablar que en el libro Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma también encontramos distintas leyendas e historias que forman parte de nuestra literatura y nuestra cultura. Por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta. La historia cuenta que en el siglo XVIII vivía el escribano de nombre Don Dimas de la Tijereta, que era conocido por su astucia y por recurrir al engaño. De viejo se enamora de una muchacha veinteañera llamada Visitación, quien le rechaza continuamente por su aspecto de viejo. Un día, paseando por el Cerro de las Ramas, ofreció en voz alta su almilla a cambio del amor de la muchacha. El diablo Lilith apareció repentinamente y le ofreció lo que quería a cambio, que le entregue su alma en tres años. Pasado este tiempo, Dimas iría a juicio con Lilith porque consideraba que no se estaba cumpliendo adecuadamente dicho trato. Otra historia de este libro es el traslado a Judas, que recrea la vida del menos querido de todos los apóstoles de Jesucristo, Judas Iscariote, desde su infancia y cómo se hizo posto. Otro también es el divorcio de la Condecita, que habla de Marianita Belsulce, que es una adolescente huérfana que es criada por su tía y madrina. Y ésta decide casarla con el conde Juan Dávalos y Rivera, un sesentero no muy agraciado. Y tras regresarse la boda religiosa, Marianita no acepta a Juan y le solicita el plazo de un año para comprobar si puede llegar a quererlo. Y antes de vencerse el plazo, la joven se escapa del hogar, contratando al mejor abogado de Lima para que lleve su caso de divorcio, apelando a la causal de impotencia. Entre otros, también podemos hablar de Juan y Enamoradizo y el abogado de los abogados. Entre otras más historias que también se pueden encontrar en este libro y que también son cuentos que se pueden, que aparte de estar en el libro, también pueden contarse como cuentos entre las personas en el paso de los tiempos. Siguiente diapositiva. El folclor en la sierra o en los Andes del Perú. Aquí se pueden encontrar dichos o refranes como alchotano ni la mano. Esta frase surgió durante la guerra con Chile, donde los soldados del país sureño que ya habían invadido el norte peruano solían decirse entre sí. Como dijo Baquedano, alchotano ni la mano. Esto porque su jefe, Manuel Baquedano, solía expresar esta frase debido a que los chotanos participaban de manera guerrida en la contienda, lo que significó un buen número de bajas en el ejército chileno. Por tal razón, los chilenos se propusieron castigarlo incendiando chota. Posteriormente, sigue usándose entre los peruanos el ya famoso alchotano ni la mano, a lo que los chotanos responden. Las apariencias engañan. El chotano es un hermano. También se puede encontrar cuando un buro rebusna el otro para las orejas. Este refrán se usa cuando una persona habla mientras tú también estás hablando. Tú le dices cuando un burro rebusna el otro para las orejas. Eso le indica a tu interlocutor que aún los burros saben mantener silencio cuando el otro habla. En cuanto a sus expresiones, se puede encontrar al alau, una expresión quechua que se dice cuando se siente mucho frío, que es común en Cusco y Cajamarca. También se encuentra añañao, para decir que alguien o algo está bonito en Cusco. También está Yanasa, que se ocupa en la Sierra Norte. Hace referencia a la palabra amigo. Opa, en la Sierra Sur, se usa para identificar que alguien es tonto. Atatay, que en Cajamarca significa que asco. Zarco, cuando tienen ojos verdes o azules, esto es dicho en la Sierra Norte. Huayquei, en Cusco se utiliza para llamar a un amigo. Y aquí cito, cuando un determinado lugar está cerca, se dice esto, aquí cito. En cuanto a sus leyendas, se puede encontrar el Muki, o el duende minero. Una de las leyendas más populares de los Andes peruanos es la que cuenta la historia de una pequeña criatura de nombre Muki, muy temido por recoger a los niños que no han sido bautizados. Según el relato, se trataba de un duende enano cuya cabeza estaba unida al tronco y que llevaba cabellos rubios y una extensa barba canosa. Lo particular de este personaje es que generalmente merodeaba en las zonas mineras, escondiendo las herramientas y minerales de los trabajadores. También se encuentra el mito o leyenda del Pistaco o el demonio de los Andes. Es conocida por las localidades andinas como una de las leyendas más terroríficas que se conocen hasta la actualidad. Tiene como personaje principal al Pistaco, un asesino en serie cuya figura ha sido representada como un hombre vampiro, aunque existan versiones que lo encarnan de distintas apariencias. Su nombre proviene de la palabra en quechua, Pistay, que significa cortar en tijeras. Y no es extrañar que este ser maligno utilice este método para acabar con sus víctimas. Según cuentan los pobladores, al Pistaco se le atribuía una especie de poderes sobrenaturales que usaba para agredir violentamente a quienes tenían la desdicha de cruzarse con él. Incluso se dice que gustaba de alimentarse de carne humana, extrayendo la grasa corporal y la piel de los cuerpos para luego comercializarlas. La única manera de salvarse ante un encuentro de este siniestro ser era utilizando el reflejo de un espejo, pues según los relatos de testigos, el demonio andino no soportaba observarse a sí mismo, causando que huyera velozmente. El sapo de piedra. Se trata de una leyenda que fascina por el atractivo turístico ubicado en la zona, en la ciudad de Pasco, región central de los Andes peruanos, en la cual está relacionado con esta historia. Cuenta el relato que hace muchos años, en esta localidad, vivió una anciana que cosechaba las papas más grandes del lugar. Una noche, mientras la mujer dormía, un enorme sapo ingresó a la granja y empezó a devorar los tubérculos, que se encontraban listos para ser extraídos. Tras despertar por los sonidos que provenían del exterior, la anciana enfureció y lanzó un hechizo con gran fuerza que hizo volar todo lo que se encontraba a su paso, incluyendo al animal que quedó prendido sobre una enorme roca. Tras la tormenta, se pudo observar que el sapo quedó convertido en una figura de piedra, la cual permanece hasta hoy, siendo un destino turístico muy visitado. La jarcacha. Lo demonio del incesto. Esta es una criatura de gran fama en la cultura andina. La jarcacha, monstruo representado de manera zoológica, como una llama de dos cabezas o hasta tres. O también se representa antropomórficamente, mitad hombre y mitad llama, que aterra a los pobladores de la serranía con un grito estruendoso, expresado como un jar, 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 de donde dice, proviene su nombre. La jarcacha sería, en realidad, una persona, seres humanos, condenados por Dios. convertirse eternamente en este monstruo por haber cometido uno de los pecados más transgresores para el cristianismo. Este sería el pecado del incesto. O sea, toda persona que cometa una relación carnal entre padre e hijo correrá el riesgo de convertirse en esta criatura, que según las historias tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas mirándolas fijamente a los ojos para luego asesinarlas. En las canciones se pueden encontrar a Dios pueblo ayacuchano. Este es un popular huayno peruano, que es considerado un himno en el departamento de Ayacucho, de autoría anónima. Posibles teorías sobre el origen de este huayno hay. En primera, en la que este tema fue dedicada a la victoria de los independientes sobre los realistas en la batalla de Ayacucho. La segunda, sobre qué fue inspirada sobre... Fue inspirada en Andrés Avelino Cáceres, un político muy apreciado por los quechua sablantes, quien tras ser derrotado por Nicolás de Pielola en la Guerra Civil de 1894 a 1895, se refugió en Huamanga, de donde fue expulsado. También se encuentra Valicha, un huayno popular en la ciudad de Cusco. Esta melodía fue compuesta en 1945 por Miguel Ángel Hurtado y es considerado como un himno para la gente de Cusco. La melodía fue dedicada a una mujer cusqueña llamada Valeriana. La expresión Valicha es la abreviatura del nombre de Valeriana. y también se encuentra el Cóndor Pasa. Este tema ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Es uno de los temas más populares de la Nación. Su reconocimiento es a nivel mundial y tiene más de 100 años de creación de esta zarzuela. Fue hecha por el compositor Daniel Alomía Robles, escrita en 1913 y basada en la música tradicional andina, o sea, en la música folclórica del Perú. Desde entonces, se estima que en todo el mundo se han producido más de 4.000 versiones de la melodía, junto con 300 juegos de letra. En 2004, Perú declaró esta canción como parte del Matrimonio Cultural Nacional. Sería considerada como un segundo himno nacional del Perú. Es la canción peruana más conocida en el mundo de habla inglesa. Esto debido a su versión de 1970 de Simón y Garfunkel. Su versión se llama El cóndor pasa y I could. Su trama se basa en la disputa indígena frente a los mineros. Los primeros toman justicia por sus propias manos y ante la necesidad de huir con ayuda por la figura mesiánica del cóndor. que los acobija bajo sus inmensas alas y libra del sumentimiento. Entre los principales representantes de la música del folclor de la sierra podemos encontrar a Zenobio Daga, conocido como el maestro mayor de la música huanca y patriarca del Wailash. Legitimó el Wailash como género musical representativo del panorama y la identidad musical del Valle del Mantaro nutriendo y fortaleciendo así la diversidad musical peruana. Entre sus canciones tenemos Casar Me Quiero y hermano y hermano Saray. También está Amanda Portales conocida como la novia del Perú y con más de 50 años de trayectoria musical. Amanda Portales ha logrado ser una de las voces que más recuerda a la gente con inmortales interpretaciones de temas populares como el Pío Pío, Evocación, mi chiquita linda fue promotora de que se concrete el día de la canción andina. Eusebio Chato Grados Eusebio Grados Robles se ha forjado a lo largo de más de 40 años como cantante. Nació en Cerro de Pasco y se hizo conocido como el rey del Pío Pío y por sus curiosos pasos de baile al zapatear. Raúl García Zárate Raúl García Zárate hablar de él es hablar de la guitarra y de Ayacucho. Hoy en día es reconocido como patrimonio cultural vivo del Perú. Con su música y su guitarra ha recorrido el mundo. La princesita de Yungay Angélica Arada Vázquez nació en Yungay de ascendencia japonesa. Hoy en día es una de las personalidades más destacadas de la música andina. destacada por la interpretación de canciones como Yanganuco, Targida Sancashina, Cumbres del Huascarán, entre otras. Ahora yo hablaré sobre el folclore en la selva del Perú. Comencemos contando con los mitos y leyendas. Siguiente diapositiva. La yakumama o madre del agua. Esta mítica serpiente gigante es parecida a la canconda pero aún más grande y posiblemente mayor a 50 metros de longitud y con una cabeza de 2 metros de ancho. Es ciega por eso no le importa pasearse entre las aguas oscuras. Así es que la yakumama es una protectora de las aguas del Amazonas y una fuerza natural arrolladora que caza durante las lluvias y cuyo alboroto se deja escuchar desde lejos al desplazarse fuera del agua tumbando árboles a su paso dando evidencia de su gran tamaño. El Tunchem Malin cuenta la leyenda que antiguamente había un hombre atormentado por el mal y que al morir su alma impura y de un corazón mellado por el odio empezó a vagar por la inmensa selva en busca de víctimas perdidas. Dicen que cuando el Tunchem se acerca se escucha un intenso silbido el cual anuncia la muerte de quien lo escucha. Los pobladores selváticos cuentan que si una persona fallece debe ser velada toda la noche hasta que se le entierre de lo contrario si la persona se retira antes del amanecer el Tunchem se encargará de cobrar su vida y atacará sanguinariamente a algún familiar o persona del pueblo. Es por eso que para pasear por la selva es mejor que lo hagas de día y con varias personas que conozcan perfectamente el camino para así no ser atrapado por el legendario Tunchem el dueño de la oscuridad amazónica. Siguiente diapositiva El Chuyachaki Se cree que el Chuyachaki se origina de una relación de un duende con un demonio siendo una especie híbrida entre este duende y el demonio generalmente se presenta a quienes caminan solitariamente por las trochas según la tradición popular algunas veces se presenta de manera amistosa y otorgando regalos de la selva siempre y cuando quien los recibe no diga el origen de su buena suerte otras veces se presenta agresivo pero por lo general solamente desata su agresión hacia personas pecadoras corruptas o los ateos algunos algunos le atribuyen un espíritu infantil porque secuestran niños para jugar con ellos sin hacerles daño otros en cambio dicen que los rapta los destroza y se los come las yaras o las sirenas selváticas protectoras de los peces se considera que las sirenas son dueñas de los recursos hidrobiológicos de las aguas ya que son la madre del agua la madre de la cocha que significa cocha es lago o la madre del río ellas son las que cuidan a los peces y evitan las pescas sin su autorización se la considera como una mujer de atractiva belleza de larga cabellera verde o rubia según el caso ojos azules baja estatura pero con las extremidades inferiores en forma de cola de pez y cubierta de escamas de la cintura para abajo respecto a su carácter se dice que tiene una personalidad ambivalente ya que puede ser generosa o maligna según su estado anímico producto de la interacción con los seres humanos que son de su agrado o no siguiente diapositiva entre los representantes musicales de la selva podemos encontrar a la agrupación Juan Neco y su combo que es un grupo de cumbia peruana procedente de Pucalpa este grupo se inició en la ciudad amazónica de Pucalpa a comisos de la década de 1960 y fue fundada por Juan Wong Paredes descendiente de chinos y aficionado al acordeón en 1971 hubo una tragedia aérea donde fallecieron dos hijos de Juan Wong Pérez decidiendo dejar en manejo del grupo a su hijo mayor Guillermo Wong Méndez su hijo Juan Popolicio quien se había iniciado como saxofonista en la banda quedó a cargo de la dirección musical entonces los hijos cambiaron el nombre al grupo por Juaneco y Supongo otra agrupación son los Wemblers de Iquitos que son los pioneros de la cumbia amazónica en la cultura de Iquitos sus canciones más conocidas son danza del petrolero un silbido amoroso sonido amazónico y amenaza verde y del Italia a Italia en 1968 en Iquitos la capital de la Amazonía peruana Salomón Sánchez fue quien decidió formar la banda ya que tocaría una versión eléctrica de la música popular en la Amazonía en ese momento la pandilla carimbó y por supuesto la cumbia Salomón reclutó a sus cinco hijos y nombró a la banda los Wemblers siguiente diapositiva los Mirlos que son los creadores de la cumbia amazónica una de las muchas manifestaciones de la cumbia peruana es un grupo de larga trayectoria originario de la ciudad de Moyobamba en el departamento de San Martín cuyo origen selvático les valió el apodo de los charapas de oro sus inicios se remontan al año 1968 cuando se llamaba los Saetas han realizado varias giras por países como Argentina Bolivia Ecuador Colombia y Estados Unidos entre otros llevando la cultura amazónica por estos países también otra agrupación es Euphoria de Quitos siguiente diapositiva ahora hablando de los modismos de la selva peruana que son distintas palabras propias de esta zona del país y que también se han ido extendiendo por todo el Perú podemos hablar de la palabra cachaciento persona que hace cachita jerga para denominar ironía o burla otra palabra es cacharo usado para personas de cabello parado o trinchudo también guaguito que viene de guagua que es bebito y guarapero que sería juerguero o borracho otra palabra es también pelacho de pelado o calvo y huambrillo que viene de niño pequeño gracias por su atención profesor y compañeros eso es todo bueno falta todavía en conclusión que podemos concluir del folclore es una forma de expresión que nos permite conocer y entender nuestra historia tradiciones y valores el folclore es un tesoro cultural que nos ayuda a mantener vivas nuestras tradiciones y a compartirlas con otros podemos entender que es fundamental fundamental del patrimonio colectivo de una comunidad y además ayuda a recordar nuestras raíces incorpora a la vida actual ese pasado que sobrevive en memoria colectiva con todo esto enriquecemos nuestros conocimientos culturales y maximizamos nuestra visión global por ello debemos de aprender a venerar a apreciarlo nuestro y eso sería todo muchas gracias por su atención preguntas ya está bien ¿qué resaltaría o qué es lo que más resalta en lo que sería el folclore de la selva en lo que sería la música yo voy a responder profesor podemos decir que la música de la selva es muy característica por ser muy alegre y también como dije en la exposición en la selva se escucha la cumbia cumbia amazónica en este caso que se escucha en esta zona de lo que hay muchos grupos actualmente también han sacado hay nuevas agrupaciones de cumbia amazónica en su mayoría aunque también hay música que sería que es usada para por ejemplo rituales que se hacen en la selva o para celebraciones como la fiesta de San Juan entre otras entre otras cosas que se hacen por tradición en la selva hay que ir a el otro que va a preguntar ¿cuál es el origen concreto de dónde salieron las jergas porque no sé hasta qué punto yo he escuchado que salieron de las cárceles para disimular algunas palabras y eso se popularizó en el acervo cultural de las calles no sé hasta qué punto es cierto o falso las jergas en cuestión de todo el Perú mayormente no sé si uno se puede dar cuenta algunas jergas vienen de por ejemplo de palabras en inglés o de traducciones o de traducciones mal hechas o también se puede decir que vienen de palabras del Quechua que se acortan o se traducen de una mala forma y por eso que se termina usando como el mismo significado de la palabra original pero con su con su toque de peruanidad como se dice ok otra pregunta ¿cuál cuál es la influencia de la cultura amazónica en base a relatos porque yo escucho que más hay mitología de la sierra de la sierra más que nada cuánto influencia en la literatura o los poemas nacionales hay de esa zona en sí la o sea las leyendas que hay en la selva al igual que hay en la zona de la sierra son casi siempre se origina o sea su origen es por por el hecho de que por ejemplo al igual que en la sierra en la selva puede ser que desaparezca una persona y se le atribuye algún animal o algún se atribuye a un animal fantástico se podría decir por ejemplo la yakumama que es una serpiente gigante o sea por ejemplo lo más o sea el origen de esta leyenda es que una persona por ejemplo personas van al río y desaparecen en su bote y se da atribución a esta serpiente como la que hace que desaparezcan las personas y de igual forma en la sierra también se se da atribución a animales o seres humanos animales que que hacen desaparecer a personas que se pierden entiendo entiendo una pregunta ¿cuál es la influencia de la cultura andino de la sierra con respecto a la costa porque existe algo llamado la cultura chicha no sé si eso habrá sido una 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 mixtura con respecto a una en un lugar en un lugar con respecto a otro lugar o es lo mismo que la sierra la cultura chicha con respecto a la sierra ¿se me escuchó? ¿puedes repetir la pregunta por favor? ¿cuál es la influencia o qué parámetros de influencia tiene la cultura chicha porque es descendiente de parte de la influencia de la sierra o de los andes qué tanto es qué tan similar o qué tan diferente es con la con el folclore o la cultura de la la sierra originalmente la cultura chicha según lo que yo sé sobre la cultura chicha es muy influyente en la música ya que tiene muchos representantes en este sentido de la música y de y de y de todo esto ya que si tiene alguna influencia de la de la región de la sierra ya que ya que si uno puede ver por ejemplo en Chacalón sus sus letras tienen origen de la de las personas que vienen de de otra de otras zonas que no sean la capital o sea Lima así es que si se podría decir que si tiene una influencia muy importante aunque también tiene un poco de de se podría decir que también tiene eh influencia de la misma Lima entiendo puedo preguntar yo profesor Rivas si está bien mi pregunta es hubo alguna fusión cultural por decirlo así ya sea entre la sierra la selva no hubo otros que se hayan manifestado en las costumbres si si hay hay como una fusión se podría decir que cuando estaba el imperio incaico fueron conquistados por el imperio español bueno ellos fusionaron algunas costumbres como las canciones se podría decir en la sierra y a también en la selva que los como se llama bueno eran migrantes quechuas que fueron a la selva gracias una pregunta cuál es la diferencia musical con respecto a la costa sierra y selva la escuchamos plenamente de manera general pero en instrumentos en la costa hay cumbia en la sierra hay como arpas pero cuál es lo más destacado que ustedes notan que ustedes notan con respecto a esa a eso respondiendo a tu pregunta en la actualidad al menos mayormente la música de todas nuestras regiones del Perú en la costa la sierra y la selva ha tenido una gran fusión ya que en la costa la la música tiene una una característica más una característica más notoria de la de la cultura de otros países se puede decir y una por ejemplo la música criolla o afroperuana acá en la costa mientras que en la sierra la música tiene un poco más de antigüedad yéndonos a usar instrumentos como la quena la tinja el calabacín la zampoña la baqueta entre otras que son de se podría decir que más antiguos son instrumentos más antiguos que vienen desde los incas y por su parte la selva también tiene un uso de instrumentos de al menos hablando sobre la música que se hace para las fiestas y todo esto que es música más originaria ya que en la selva también existió mucho aporte de la sierra ya que si tú puedes observar el idioma ahí se puede notar que entre la selva y la sierra ha existido mucha fusión y en la selva también en la música se puede ver que que también se se usan instrumentos muy parecidos a los de la sierra ok profesor profesor que tal buenas noches yo podría hacer una pregunta si está bien ya bueno la pregunta sería cómo podría digamos en base a lo que ha presentado mis compañeros integrarse el folclore como un elemento digamos de enseñanza en la educación de todo nuestro país el folclore el folclore de la sierra como de la costa en cuestión de lo que dice mi compañero el folclore es una influencia de la cultura de lo que se viene del pasado de lo que de todas las costumbres tradiciones música entre otras cosas que se vienen del pasado y que las personas que viven en el perú las aprenden en el colegio en la calle en su casa ya que todos tenemos las costumbres mismas costumbres entre los peruanos ya que tú puedes ver que las jergas por ejemplo o la música es algo que tus padres por ejemplo pueden escuchar o pueden decir o en la calle o en tu colegio y uno mismo lo aprenden o sea es lo mismo en cada región en la costa en la selva o en la sierra aunque en la sierra y en la selva es un poco más notorio estas costumbres ya que en la costa las personas tienen un poco más de influencia de otros países o no tienen una gran una cultura muy notoria se puede decir ya que en esta no existieron muchas influencias de los incas porque en la sierra tienen los incas y en la selva todavía hasta ahora se puede ver algunas tribus que siguen con sus mismas tradiciones y que todavía no han sido influenciadas por la cultura popular del Perú y de los demás países y la cultura que se tiene globalmente entiendo entiendo y ya bueno como una segunda pregunta en base a lo que me ha respondido entonces digamos por qué creerías que entonces la gente está digamos perdiendo paulatinamente el interés por las danzas por su cultura pero específicamente como el tema que han presentado por el folclore se puede decir que se pierde mucho más esto porque ahora las personas que tenían más marcadas estas costumbres por ejemplo nuestros abuelos o nuestros bisabuelos ellos han tenido mucho más marcadas las tradiciones ellos las practicaban mucho más y ahora que ellos ya no están ya no se las personas de esta generación ya no lo lo practican de una manera adecuada y el hecho de que se haya globalizado tanto el Perú y que tenga tantas influencias de otros países también y no solo de nuestras tradiciones propias del país hace que se pierda un poco ya que se puede ver que por ejemplo Lima es una gran muestra de esto debido de que en Lima ya no se practican mucho las costumbres de de la sierra ni de la selva aunque en esta zona la sierra y la selva es donde se puede notar al menos un poco más a diferencia de la zona de Lima y otros departamentos en los que las tradiciones ya no se practican mucho lo entiendo gracias profesor podría yo hacer una pregunta si está bien este creen que las jergas son inadecuadas o consideran una forma más de expresión de la sociedad es una forma más una otra forma de expresión pero sería más vulgar más coloquial sería un uso adecuado si uno lo quiere utilizar para un ejemplo una entrevista de trabajo no sé si había respondido tu pregunta compañero si está respondido gracias una diferencia entre tradición y costumbre si la diferencia se puede decir que entre la costumbre y una tradición radica en la forma de su manifestación pues porque la forma de su forma de transmisión también o en la cantidad de personas que lo adoptan y el tiempo que se consideran porque por ejemplo una tradición es transmisión de noticias composiciones literarias costumbres hechas de generación en generación por ejemplo una tradición es la procesión del Señor de los Milagros mientras que una costumbre son un conjunto de cualidades y usos que forman el carácter de una nación o de una persona por ejemplo nuestras costumbres que vienen desde los incas ya que son las costumbres algunas costumbres son regionales por ejemplo aquí en el Perú por ejemplo la exhibición de carrozas en fiestas patronales viene a ser una costumbre yo podría acotar que las tradiciones son un conjunto de saberes que se transmiten de generación en generación estas son conmemorativas y en cambio las costumbres es la manera habitual de actuar o comportarse de una persona gracias si jesús si jesús habrá algunas jergas que se hayan expandido por latinoamérica que sean usadas en ese sentido hay jergas de acá peruanas que también en otros países también son jergas o sea que también son usadas de la misma forma pero también hay palabras que no son que en otros países por ejemplo pueden escuchar nuestras jergas y no les ven un sentido ya que por ejemplo en México ellos a la palta que le decimos palta ellos le dicen aguacate y nosotros le decimos simplemente palta y acá también la expresión palta viene a ser también avergüenza mientras que allá en México como ellos solamente le dicen aguacate la palabra no tiene un sentido pero la expresión P también ellos la conocen un poco porque hay palabras que debido a migración de peruanos ellos escuchan en algunos países y se se acopla su cultura aunque no de una manera tan tan imponente sobre sus culturas de otros países pero sí llega a tener una influencia yo de nuevo de ellos crees que habrá alguna secuencia se podría decir de la migración de los venezolanos o en el uso de las palabras alguna mezcla puede ser si ha si ha existido una una gran mezcla de palabras por la migración de los venezolanos ya que se puede ver en la calle o las mismas personas peruanas han adoptado algunas jergas de los mismos venezolanos y hasta algunas personas han adoptado su dejo característico que ellos tienen al igual que los mismos venezolanos al venir acá también han adoptado su las jergas peruanas ya que es muy común escuchar a un venezolano hablar jergas peruanas y a un peruano hablar las jergas venezolanas ya ha sido ya es algo muy común debido a que ya ha pasado más de cinco años que en los que los venezolanos están en el país profesor yo podría hacer una última pregunta si todas las que deseen en relación a lo que estaban preguntando mis compañeros es cómo influenciaría las jergas en el ámbito social tanto en la vida cotidiana de todos los peruanos así como también podría darse en el extranjero respecto a lo que a tu pregunta las jergas socialmente acá en el perú son muy utilizadas ya que en el ámbito social es donde se usan mayormente las jergas ya que están muy acopladas a nuestra cultura ya son una parte de nuestro lenguaje y ya no son tanto ya como jergas por el hecho de que hay palabras que ya se han acoplado como lenguaje mientras que en otros países las jergas también son muy variadas al igual que en el perú aunque hay diferencias pero también en otros países también son muy usadas socialmente entre las personas entiendo gracias entre los mitos y leyendas que tan reales o tan ciertos tan veredictos son tiene alguna referencia bueno hay testigos que dicen haber visto estas criaturas pero no es tan cierto la verdad por ejemplo de los de los pistacos hablan mucho que en verdad eso sucedía que la gente desaparecía que venían te cortaban el cuello bueno es más estaba complotado todo con el gobierno pero qué tan real es eso lo que sucedía por ejemplo de los como dice del del jajacha también se se habla mucho que eso ha existido o de otras leyendas de lo que estaba de las que comentó no profesor se puede decir que estas leyendas vienen de generaciones no pues de personas que han visto hace por ejemplo cien o doscientos años han visto dicen haber visto estas criaturas y las cuentan cuentan estas experiencias como como son se convierten en cuentos que se lo dicen a sus hijos o a o a o a los distintos jóvenes no a los más jóvenes y ellos también las creen y así pasa de generación generación y también existe que ahí tiene un poco de se evoluciona un poco las historias ya que cambian ya que se va contando de persona a persona a persona cambia un poco las versiones del mito o sea cambian las versiones aunque también como se dice puede ser que se le atribuya esto a un animal por ejemplo la jarjacha una muerte de una persona cuando en realidad la muerte la la el asesinato lo ha cometido una persona en verdad no un no un animal sino una persona si profesor podría contar algo diciendo que estos seres ya no son tan vistos debido a la globalización por por ejemplo en la sierra muchos escuchan las a ver un ratito romel discúlpeme si por ejemplo en la sierra la jarjacha ya dime romel habla mejor eso usted menciona profesor que creo que en la sierra existen animales mitológicos como el muqui no yo lo que decía era que en la sierra por ejemplo tú ves una laguna tiene su historia ves otra laguna también tiene su historia y si uno compara una historia con otra historia al final es la misma historia en ciertos casos ocurre en eso entonces la idea por eso preguntaba qué tan real son esas historias o esas esos mitos que se cuentan no se puede decir que estas historias como la expresión popular las personas las cuentan y como teléfono malogrado como se dice o sea las historias cambian un poco y al final terminan siendo la misma pero en diferentes zonas por ejemplo al igual que en la selva hay un duende hay un duende en la en la sierra también existe el mismo duende pero con distintos nombres por ejemplo eso del origen de los nombres como el lago titicaca donde dio origen a la donde salió el manco capac son como mitos pero hasta ahora yo no se sabe porque también abarcaría temas de la criptozoología animales mitológicos que son poco comunes que se podría encontrar y como que también en la selva peruana es como inmensa aunque no parezca es inmensa no se ha explorado completamente y también la sierra aunque se tenga mapas de elital hay lugares como que no son explorados por porque esas zonas agreste son zonas agreste esos lugares donde se podría encontrar algo tal vez animales diferentes hay que algunas cosas como mitos por eso creo otras otras preguntas comentarios adiós adiós preguntas a ver quiénes faltan preguntar o a etc o no o o no o lo ¿Quiénes faltan preguntar o tienen alguna consulta o una pregunta? Ahí concluye todo. Ustedes dirán. Sí, termina ahí nomás entonces. Sí, termina ahí nomás entonces. Sí, para la siguiente semana. Más o menos, ¿para qué fechas se están programando los exámenes finales? El de filosofía este sábado. Y el de lenguaje el lunes. Porque supuestamente la próxima clase sería el 26, ¿no? Que expone el otro grupo. ¿Este curso se va a aplazar o...? No creo, ¿ah? De repente una semanita más o dos semanas más. No creo que sea mucho. Profesor, una pregunta. En el curso, nosotros en nuestro curso de geometría que ha empezado recién, que ha empezado recién el mes pasado, por ejemplo, en ese curso recién vamos a dar el examen parcial esta semana o la próxima. Y por eso en este curso, y por eso no dudo que el curso termine este mes, porque recién estamos dando el examen parcial. Bueno, voy a tomar precauciones y el día 26, que nos toca la siguiente exposición, ahí vamos a decidir qué es lo que hacemos, cuántas semanas más vamos a hacer, qué es lo que hacemos, vamos a hacer las semanas que vienen, ¿está bien? Cómo van a hacer las exposiciones o qué es lo que podemos realizar en este curso, que es actividades deportivas, actividades culturales y deportivas. ¿Está bien? El curso de geometría, ¿con quién están llevando? Con el profesor Edwin Calderón, creo. O con otro docente. ¿O con otro docente? Sí, profesor, con él. Ah, examen parcial, como dice, recién me van a dar. No sé cómo estará programando la escuela en sí. La otra vez que me comenté con escuela, me dijo que la primera semana de noviembre ya debería estar finalizándose, entre comillas, el ciclo, ¿no? Ah, bueno, de acuerdo a los retrasos, tendría que internamente de repente se puede prolongar un par de unas cuantas semanas más. Pero no está, no me han informado casi nada todavía. Voy a, en esta semana, estos días voy a comunicarme con la escuela y voy a ver qué es lo que me dice al respecto. Hoy hay que estar preparándose por lo menos a una segunda práctica de repente posiblemente del curso de fundamentos con el. En la práctica, ¿no? La práctica que llevan conmigo. Listo, quedamos ahí entonces por hoy día. ¿Sí? ¿Está bien? Van preparando el grupo 7 que es Piscol y Piscoya Leiva y Rioja Huacani. A la próxima clase. Listo, nos vemos entonces, cuídense. Está bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Vienen todos los temas, no, profe? ¿Perdón? ¿Vienen todos los temas? ¿En la práctica de cálculo? La que, la que, ajá, la que va a realizar la. Sí, 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 ahí, ahí vienen todos los que han avanzado. Ok, gracias. Claro. Profesor, ¿cuándo va a ser esa práctica? ¿Todavía no hay fecha? Estoy viendo todavía. El sábado les confirmo. ¿Está bien? Una manera, estoy viendo, prepararles un examen que, de la misma manera que les he tomado, o si no, otra manera, dejarles una tarea de la cual hagan un, un video, digamos, por cada pregunta, pero mediante una explicación por video, ¿no? O sea, van a resolver el ejercicio y lo van a explicar de la mejor manera en un, en un video. No va a ser un ejercicio, ¿no? Puede ser cuatro ejercicios, así. Entonces, voy a ver en qué, hasta el sábado voy a ver de qué manera, de cuál de las dos maneras les voy a evaluar. Y de acuerdo a eso va a salir una nota. ¿Está bien? Listo. Nos vemos entonces. Cuídense. Nos vemos. Cuídense, profesor. Nos vemos entonces. Hasta luego. Nos vemos.